acá sigo gustó 10 caja seguimos con mirada de espectador nos pueden escuchar y vernos a través de nuestra web que triple w punto la receta punto computador w w w punto l a receta punto como tovar rupo leo sonica con la mejor operadora sonica vamos rafa bueno yo siempre apunto con el teatro y todas las manifestaciones artísticas que nos va a sanar y salvar a veces de fuerte que padecemos andar el teatro mira una trayectoria un trabajo una conducta y tan querida tan que yo puse un público en las redes que venía y este tal y el medina un montón de gente es una genia si es una genia porque mira yo no sabía mira vamos a contar un montón de cosas de ella actriz bailarina actriz coreógrafa directora teatral está con nosotros el día ayer y mavo bueno empezaste ahí con el estreno de la diosa de la fortuna de la fortuna que cuenta que nos cuesta que nos cuenta el adiós ya este no es una obra cualquiera ella habla de la relación de una madre con un hijo pero resulta que la madre la expulsaron del olimpo por haberse metido con se us a la tierra y poco a poco le va diciendo al hijo de que se tiene que hacer cargo no te cuento todo no no en español y está buenísimo y es una relación muy fuerte y ella el hijo se va enterando que primero hace una semana que tiene un novio después cuatro meses después dos años después que hacía 40 años que andaba con él que es un grupo de mafiosos en realidad que juegan a la rueda que están con ella y todos se quieren casar con ella porque ella conoce qué número va a salir es una diosa una diosa una diosa total de la fortuna con chame si el trabajo de víctor wiener cómo te llegó esa obra de alguien te dijo llamaba doble cero a mira sí también tenía una dramaturgia pero yo estuvimos un año trabajando para víctor de víctor hice buena presencia y bueno estuviste acá bien en la comedia en la comedia también dentro de las obras de víctor independientemente de la dramaturgia de lo que te escrito tiene ideas muy muy interesantes y muy profundas este bueno y trabajamos y mucho y hasta que le encontramos el estilo también no es cierto era que lindo grupo tenés ahí tenés a juan para allá a fernando lupis tenés a marcelo saint y manu viagino y la diosa a la maría core y maría core y juan también hace del hijo y está extraordinario y el novio es fernando bueno estuve con la maría bueno ganó yo soy jugador de los jugos no de los musicales y ya ganó viste es una actriz extraordinaria actriz transmite tiene un una profunda emotividad tiene una capacidad de humor enorme porque puede hacer cosas muy divertidas y acá por ejemplo en un momento dado ella se convierte en una diosa del olimpo y le dije no bajes de maría casar y bueno espléndido y con víctor bueno víctor también trabajo mucho no si escúchame este día primero fue ser actriz no porque primero fui ser bailarín bailarina perdón primero fui bailarín la danza donde la estudiaste mira yo estudié con una alumna de marta graham en israel de mary whitman y después acá en el 60 60 llegó dore joyer no sé si te acordás y bailaba en el ópera y el ópera estaba era danza moderna y el ópera estaba repleto desde la última fila o sea el nivel cultural era distinto y yo llegué y había un festival un festival de danza por toda la calle corrientes y yo decía qué es esto bueno yo ya estaba trabajando un poco y hicimos el trío de danza moderna y nos presentamos con paulina boca y maría fuchs nos dio el premio a jóvenes valores así que imagínate toda la calle corriente en todos los teatros de la calle corrientes había un una especie de competencia de danza estoy hablando y después un oscuro secretario de cultura de la provincia la contrata a dore joyer la contrata para la plata para armar un ballet de danza moderna y hicimos un casting que duró seis meses de viajar a la plata y de vuelta y trabajando con ella y éramos como 120 y quedamos siete óscar araiz y dice acá jerry lia gelín susana ibáñez angodo menich olga derwelle y ana cremaski mira siete de 120 y ese vuelco de la pues esa arte obviamente de la danza a la actuación cómo llegó eso mira cómo fue eso es interesante porque yo bueno estuve con con oscar en el ditela nosotros éramos vanguardia vanguardia minifalda píldora anticonceptiva marihuana era una época o ganía lo peor que pasaba era que le cortaba el pelo a los muchachos este eso era lo peor no estaba el teatro abierto un montón de cosas eso ya fue con el último golpe con ganía era un chiste al lado de lo que vino bueno y este y ahí le propusieron a oscar que hiciera un ballet para el teatro san martín mira el director del teatro san martín que ahora no me acuerdo cómo se llamaba le propuso y él armó un ballet y fuimos el ballet del teatro san martín ahí yo empecé empecé con clásico y me empezaron a llamar para hacer coreografías de teatro infantil y como yo me había leído todo pío baroja y todo shakespeare si no es de repente por ejemplo volpone de ben johnson y me acuerdo que lo hicimos en el parque chacabuco con dos con dos con dos plateas enfrentadas y la puesta en escena la hice yo y un día laura yuse me dice que lindo trabajo para una mujer hacer toda la apuesta y vos firmar como coreógrafo y que firme estábamos en el florida garden que era la sucursal del ditela que pasaba marta minuja investida con de gelbo y esa vanguardia total vanguardia total y entonces me di cuenta que tenía que empecé a estudiar teatro con beatriz matar bien me formé como actriz seguía haciendo puestas en escena en el 67 junto con jaime coga hicimos beat rock 67 recién empezaba el sensility training a hacer diferencia entre lo sensorial y lo sexual que una cosa era lo sensorial tocar la piel del otro y bueno hicimos muchas cosas lindas lindas muchas yo me acuerdo de esos del maipo y la familia de artista no que son bueno primero lo hicimos en parís en parís con marilú con marilú sí con facundo y en la parte que marco vos tatuores cómo fue eso y ya con tatu fue extraordinario porque a tatu videla lo echó de la televisión después de 17 años y jorge yusem mi marido el que era mi marido estaba en el florida garden todo el día porque era director creativo de cícero y se encontraba con tato y jorge le dice por qué no haces teatro así voy a hacer teatro y que me va a escribir y jorge le dijo yo te escribo me dice que me vas a escribir vos yo te escribo que querés que te escriba y como me echaron de la televisión y le hizo todo un espectáculo de monólogos y de con chicas y las chicas y cuando terminó de hacer el libro tato le dice y esto quién lo va a dirigir lía que bueno que bueno pero antes de eso hicimos juan moreira super show en el que tuvimos que bajar porque fue el golpe militar pero beba pugliese tocaba el piano enrique pinti malamut yo tato y pinti viste el humor político viste es complicado pero no complicado pero es complicado es complicado es complicado a tanto le pusieron bombas y este hicimos el segundo espectáculo que hicimos con tato había un sketch el último todas las chicas que era requiem para la clase media entonces las chicas salían como monjas él salía como un cura y jorge empieza nos van a matar no van a matar no podemos hacerlo y yo le digo porque no hacemos una tragedia griega claro le sacamos el traje a tanto le pusimos una túnica verde a la chica la túnica verde a la chica la vestimos desde de ángeles de coro griego de coro griego mucho antes que que si buddy allen hiciera poderosa afrodita viste que si 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 la cuestión es que con tato me di cuenta que él era un genio porque tenía la capacidad de decir un texto que no era de él como pensado por él exactamente que es el lo máximo que puede hacer un actor que el texto no suene a texto sino que suene a palabras y a pensamiento claro se mete tanto en los sentimientos de esas palabras la transmite así no obvio tenía esa capacidad yo me lo encontraba siempre ahí en vergrano en el mercado de vergrano escúchame este bueno sí yo tengo amigas ahí que estuvieron camila pericel y andrioli en ese programa y después después cuando lo dejaron entrar a tato de vuelta y este viene un día casa toca el timbre y se quiero hablar con vos y voy a tato subís y vos este es tu casa vení me dice mira yo quiero hacer la familia ahora que vuelvo y quien podría ser muy mujer y yo pienso digo beatriz bonnet gen y trailers le di unos cuantos nombres más y él se me voy a casa ya está bueno me voy al día siguiente tren timbre tato hola tato otra vez por acá si quiero hablar con vos sube dice lía que Verta dice que vos tenés que ser Verta y si me digo tato mirá que yo estudié teatro pero no tengo experiencia ni bueno hice una cosa que me llevó un año de ensayo que se llamó no ve no ve a dir sin ni sin una sola palabra una obra alemana mira que bueno si te formaste con alguien de 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 maestros con Beatriz Matar y Antonio Mónaco y bueno, pero Beatriz había hecho el conservatorio estudió con Gené estudió con Fernández ella misma tenía una formación extraordinaria lógico, lógico Lía, hablando de las épocas actuales, digamos que cosa que éxito nadie le gustaba, decían que era una porquería y además, ¿sabes qué? yo pienso que nunca los que vieron Toc Toc no comenta cómo termina no hay como una cosa que pero no digas nada una complicidad una complicidad estamos en el teatro chiquito pero igual se llena completo y al final Diego Pérez que es un amor un amor de persona empieza pueden sacar fotos acá nosotros y empezamos a preguntar de dónde ellos empiezan a preguntar de dónde son todos recomendados mira todos recomendados pero del exterior de Brasil de Venezuela de Italia de Francia y vienen los hijos de los que vinieron hace 10 años ya son 14 años ya que están 11 bueno creo que 9 años estuvo Mauricio Dayu sí creo que sí y este bueno está Ernesto Claudio amigazo y Beatriz también no Gabriela dice y más de ese elenco unos veranos estuvo en Carlos Paz en Mar del Plata sí había un elenco de gira de gira tuvieron 4 años de gira sí yo lo vi yo vi el doctor lo vi creo que 3 o 4 veces en el original digamos al principio estaba María Fiorentino bueno Melina Petriella y bueno creo que fue el primer elenco que estuvieron había una la que hacía Blanca que era extraordinaria porque es la que me daba la angustia la angustia verdadera ¿qué toque tenía? el de la limpieza ah Riestra Riestra Andrea Riestra no sé si Andrea bueno Riestra pero yo la sí sí aparte ya la he visto en comedias musicales también la he visto canta muy bien sí 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 Riestra sí Andrea no me acuerdo bueno no importa pero una actriz maravillosa maravillosa bella le dije mira vos tenés que caminar por el lugar como si un microbio claro tuviera un facón en la mano y estuviera a punto de darte una cuchillada en el cuello entonces ella iba recostando con la angustia y aportaba muchísimo sí 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 ahora está un poquito con un poquito más blando bueno escucha vamos a repetir nuevamente ¿qué días están? el estreno están los lunes ¿no? mira hacemos el este lunes el lunes 21 y el lunes 5 5 de diciembre y después enero y febrero hacemos sábado y domingo vamos en el mismo teatro en el mismo astro en el astro que está en corriente 746 está precioso el astro está muy lindo yo hice ahí entre julepe y julepe llegaremos al 77 qué títulos qué títulos lindos Hugo Mose Hugo Mose yo era la coreógrafa mira qué lindo bueno ya dijimos el elenco la core es maravillosa la iluminación de Mario Gómez anoté sí acaban de ganar el DACE sí Matías Canonia ahí como ayudante y este el vestuario de Vanessa Vanessa ya hice papayito piernas largas con ella sí bueno el maestro de música Martín Biancheri que es un capo la asistencia de dirección tuya de la chica Danisa Tavares ¿de quién? de la Danisa y Tavares Claudio Claudio Cabré Cabré ¿no es la producción de ella? de Claudio la obra es producción ejecutiva de ah ok bueno y tenemos que mencionar a mi amiga Ximena Goldberg Mime Mime Gold me encanta nunca le pregunté por qué Mime Gold Ximena 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 debe ser por eso sí debe ser por eso cuando era chiquita Ximena Goldberg este bueno están ahí los lunes y bueno obvio el lunes me voy a acercar a Lastros a verte encantada sí y escúchame ¿tienes algún proyecto en ese cajón de proyectos que viene? tengo ¿te acordás esa obra que hicieron Betiana Blum y Dorita Barrett que se llamó Una rosa de dos aromas ah sí después había otro lenco también había otras dos mujeres más también sí me acuerdo no me acuerdo y ya tenemos el proyecto ¿quiénes son las clases? ¿se puede decir? no se puede hasta que no esté firmado en mala pata ¿viste? bueno pero ya se viene ahora antes del fin de año vamos a ensayar en febrero y marzo y ensayamos en abril buenísimo y tengo otra obra en el cajón que se llama se llama de pequeñas grandes cosas es una obra de Broadway mirá pero son cuatro personajes es una es una señora una señora una señorita que recibe cartas en la revista y ella tiene que contestar ajá es un correo emocional sentimental este psicológico mirá es tan tierno desde la ternura al humor al dolor eso me encantaría poder hacerlo antes de partir en gira que lindo es un placer realmente sos una una maestra maravillosa de tanto no soy maestra si sos maestra de trabajo porque realmente tenés una energía y esto y la gente habla bien de vos que aparte lo más importante que me lo han dicho muchos no todos hablan bien de mí no ahora soy a mí a mí me hablaron bien también conseguís una armonía en un equipo es verdad porque cuando se consigue lograr una armonía en un grupo llega hasta la butaca porque yo no me no uso otro método para trabajar uso el método del deseo del actor exactamente no de mi deseo exactamente sino que voy trabajando por por caminos del inconsciente claro a veces meto mucho la pata porque digo cosas que no debería bueno pero en general en general da resultado Lía te quiero gracias gracias a vos abrazo no llegaste perfecto nosotros hicimos todo perfecto vamos un aplauso para Lía vamos un aplauso gracias Lía genial bueno seguimos seguimos con mirada despertador chao chau chau chau